... Aquí estamos con David Galán, entrenador del Villaverde San Andrés. Bueno, yo creo que cuando decidí venir al partido de hoy sabía que de preferente iba a tener poco. Esos primeros diez minutos al final se ha visto que tenía poco de nivel de la preferente. Podríamos estar dos escalones por encima que no pasaba nada. Y al final esos detalles de las áreas que Quique justo ha sacado el primer córner de Miguel Ángel, en la siguiente justo ellos se adelantan. Y al final con ese peso del 1-0 y con la dinámica que llevan ellos, muy difícil hacer y puntuar aquí. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que, lo he dicho en la previa, que el partido va a ir por detalles. Y al final cuando no eres contundente en las áreas, ellos la han sido. Hemos tenido la cuestión que has dicho tú, pero ahí teníamos que haber despejado, yo creo, en la primera acción. La tengo que ver en el vídeo. Prácticamente ese acercamiento y uno que se cruza por delante de la portería de Iván, creo que es lo único que crean de peligro en el primer tiempo. Pero claro, se van 1-0 al descanso y en el fútbol, si hubiera, si es que nos hemos merecido, si es que hemos jugado bien. Sí que el equipo ha jugado muy bien, es verdad que mi equipo ha jugado muy bien, pero luego al final nos ha faltado contundencia. Creo que es verdad que en la primera parte el hecho de que os vayáis al descanso con ese 1-0, con el buen trabajo que había hecho el equipo, puede ser que esa pizca de moral, por así decirlo, en los jugadores se haga reflejo en la segunda parte, porque en la segunda le ha costado al equipo, no por juego, pero sí por ocasiones sobre todo, el hecho de inquietar como había inquietado en los primeros minutos. Sí, yo creo que sí, que un poquito inconscientemente, inconscientemente sí, yo creo que ha habido un momento en el que el equipo le está faltando un poquito de claridad, de ideas, pues hemos empezado a mover el banquillo obviamente, y yo creo que sí, que el equipo no se encontraba, o sea, se ha esperado, no se encontraba o no pensaba que iba a llegar al descanso con el marcador a cero, o sea, con 1-0, y sobre todo que pensaba que estaba jugando bien. Entonces, esta categoría es muy complicado venir aquí y encajar, pues ahí son las cosas, miran cómo han sido los dos goles, ¿vale? Al final son dos detalles, segundo ya estábamos un poquito más volcados, y yo creo que sí le ha podido pesar un poquito el equipo. Me ha pesado hasta a mí, porque en el plan de partido no contaba con eso, contaba que podía hacerme gol, pero no de esa manera, porque te hacía un gol de otra manera, podías haber pensado, pues bueno, pues ya está, le felicitas al rival y ya está, sabes lo que te digo. Pero bueno, vamos a pensar en la siguiente jornada y ya está. Bueno, así yo me imagino que hoy el cuerpo técnico, hoy David, te vas contento sobre todo por el hecho de que se ha plantado cara a un rival que hasta ahora está siendo muy difícil plantarle cara, está siendo casi dominador del partido, sobre todo en esa primera parte, al final, os habéis adueñado del partido y os habéis adueñado en un campo que es muy complicado adueñarse y que el club deportivo, ahora vamos, es muy difícil que le dé, ceda un poco la iniciativa al rival. A lo de que si me veis contento, pues obviamente no, no me veis contento. Yo creo que sí, a ver, nosotros somos un equipo que sí generamos peligro, que sí intentamos ser versátiles a la hora de alternar un juego más combinativo y un juego que a lo mejor pueda ser un poquito más directo y sí es verdad que normalmente hacemos bastante daño de cara a puerta. Al no tener esa efectividad en el primer tiempo, como tú has dicho, que hemos tenido, yo creo que ha sido la de Miguel, y luego ha habido otra jugada que podíamos haber hecho, que no hemos hecho, hemos visto que no. Y bueno, pues sabíamos dónde veníamos, te voy a repetir, contento no me voy, me voy disgustado obviamente porque han hecho un trabajo muy bueno los chicos y principalmente porque se ha decidido el partido por detalles. Pero bueno, esto es muy largo, es normal, en el álamo puedes perder, obviamente en el álamo puedes perder, está clarísimo. Y bueno, con la dinámica que trae el álamo no es consuelo, pero bueno, al final es una cosa que entra dentro de las posibilidades que es el fútbol. Lo bueno que tiene esto del fútbol, que hoy te vas con el mal sabor, pero al final la semana que viene tenéis otro rival que está haciendo muy bien las cosas, que está creciendo mucho en estos últimos partidos, además de la mano de Roberto, que ya vimos el Club Deportivo Móstoles B el año pasado, qué temporada hizo y al final pues te puedes quedar con ese sabor agridulce hoy, pero la semana que viene totalmente de contrario. Ya, pero ya sabes, los entrenadores somos los que nos llevamos a casa, tú te rebastas la cabecita, pum, 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 pum. Ya voy haciendo años, ya soy un experto, un veterano de los banquillos, aunque no soy joven en ese aspecto, pero bueno, voy a tómamelo con un poquito de calma y ya mañana pues más tranquilamente analizamos el partido y vemos las cosas que hemos hecho bien, que yo creo que han sido muchas y las que no hemos hecho para pensar en la semana que viene. y ya está, no queda otra, si es que hay que seguir para adelante, esto es muy largo, al final se hace eterno, hay equipos muy competitivos, por mucho que pensemos que vas a ganar a un rival por lo que sea, por ejemplo en el caso con el Pinto, pues no, o sea, nos costó Dios y ayuda a ganar a Pinto y va a colista, y a muchos les ha pasado eso, entonces hay que replantear todos los partidos con la exigencia que quiere la categoría, eso dice muy bien del nivel de la categoría, y nada, seguir trabajando y ya está, la misma vuelta a hoja. Muchas gracias, míster, y muchísima suerte. Venga, igualmente, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.